Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión 31 de mayo. Totalmente controlado el brote del mortal virus de la diarrea epidémica porcina que se registró hace cinco meses en la zona productora de la piedad y mató a centenares de lechones, aseguró el Secretario de Desarrollo Rural de Michoacán, Ramón Canovega. Lo que les puedo decir, como en este momento el problema está bajo control, sí tuvo alguna repercusión hace algunos meses, pero en este momento acabamos de estar en la piedad y está controlado el brote. En entrevista, el funcionario estatal dijo que el brote de diarrea porcina surgió en la piedad por toxinas que contenía el alimento que les suministraban a los cerdos. El problema surgió hace cinco meses producto de la presencia de fitotoxinas en el alimento. ¿En tu opinión de dónde era el alimento? No, es propio endémico. Había varias teorías de que había llegado de fuera. Se manejaban diversas opiniones, pero lo que hicimos no contribuir a hacer suposiciones que no nos ayudaran en nada. Lo que les puedo decir es que es un problema de toxinas en el alimento que da origen a la presencia de un virus que desencadena en una diarrea. Canovega dijo desconocer cifras totales de la mortalidad de cerdos recién nacidos debido a que los productores evitaron hacer público el problema porque aunque es un virus que no afecta al consumo humano, sí podría generar el desplome en las ventas de la carne. ¿No hubo pérdidas o cuánto representaría la pérdida? Pues el dato yo no lo puedo estimar porque como es una cifra muy que los productores han cuidado a fin de no desplomar el mercado. ¿El consumo de carnes se han formado mal? No afecta porque la enfermedad estuvo restringida a puerquitos que estaban entre los primeros 8 o 10 días de nacidos. Todas las granjas donde se registraron brotes incrementaron las medidas de sanidad e inocuidad, situación que permite que actualmente el problema en Michoacán no haya salido de la piedad y se encuentre bajo control. Para Coasar TV, Sandra Saenz.